Nivel 13. Clase 56. Liberación de la hija, esposo. Órdenes aprincipados. Parte 1. Los que están estudiando o van a estudiar con nosotros, vayan por favor ya perfilándose hacia lo que van a hacer ustedes al finalizar o en el medio de la vida. De las clases de guerra espiritual. Ustedes van a montar, repito, ustedes, déjenme un minuto aquí, un minuto aquí, un minuto aquí, un minuto aquí. Eterno lasco, Dios la bendiga a la Ana Esther. Me gusta ese muñequito que sea ahí. Bien, necesitamos que ustedes, mis hermanos que están estudiando o van a estudiar con nosotros en guerra espiritual, ustedes se vayan proyectando hacia qué, cuál va a ser el final o digamos, digamos el propósito de usted estar estudiando. Usted va a aprender, usted se entra a la escuela, ok. Va a aprender, se va a capacitar en guerra espiritual, como muchos lo están haciendo ahora, ok. Se capacita en guerra espiritual. Para qué, para que usted con ese conocimiento, ahora usted queda capacitado para ser liberación, uno, para ser usted, ser profesor de la escuela, de la escuela de liberación, ser usted o montar usted, o ser director de la escuela de liberación con Cristo Libera. Que eso, o ustedes también, ayudamos a montárselo en su país, en su ciudad. Y usted va también, la oportunidad de darte, dar conferencias de liberación, ok. Usted va a estar, como usted y yo, y como está mucho aquí en el ministerio, viajando, haciendo, dando conferencias. Y usted va a abrir también en su casa, repito, en su casa, o en su oficina, un estudio como el que ven al fondo. Aquí el hermano, ese es en Francia, el hermano acá, equipó su casa, y puso un video bit, una pantalla ahí, y ahí da las clases. Y ahí, y ahí invitó a sus compañeros, sus amistades. El hombre está enseñando liberación ahí, con todo el material acá de nosotros. Entonces, ese es el objetivo por cada uno de ustedes, hermano. Queremos que todos ustedes estén en este nivel. Eso es. Eso es lo que Dios quiere con cada uno de ustedes. No solamente que usted venga aquí, y reciba, y ya se queda ahí. No, no, no. Queremos que usted tome todo este material, y lo use. Y forme parte de usted, de este gran batallón que Cristo está formando a nivel mundial, ok. Bien. Aparte de esto, pues aquí voy a colocar este un videito. Ya en la clase en vivo, ya. Hicieron un video. Ya en la clase en vivo. Están todos ahí. Están explicando los síntomas presentes y muñeca. Así que utilizan muchas cosas ahora, hoy en día. Muchas cosas. Y lo que hemos visto es el video de esa información, porque esperamos que se viva ayer. Ya, ok. Esa es la idea. Entonces, la idea. Bien. Ahora, a continuación, mis hermanos. Entonces, perfilense ahí. Todo lo que están conectados ahí, ese es el objetivo. Multiplicar. Y ahora, y ahora que, hermano, es que estamos al final del tiempo. Y Cristo está armando un batallón a nivel mundial. Y queremos que usted sea también partícipe de este batallón a nivel mundial. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Estamos listos. Almanza Vega, Esteben, Esteben Zarate, Amaira. Todos ustedes. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Los que están conectados ahí. Ese es el objetivo. Lopita Josefín. Ese es el objetivo. Que Dios a usted lo quiere usar. Formando un batallón. Omar Osvaldo también sabe que es así. Ya hay Osvaldo haciendo conferencias en Venezuela. Caterina, también todos ustedes. Necesitamos que todos ustedes hagan esto. Hagan esto. Multiplicación. Y ya incluso ya. Y si vemos que tiene usted el llamado también. Le montamos a usted la escuela. El canal de televisión. Recuerden, ya tenemos canal de televisión en Italia. Y tenemos canal de televisión ya en Panamá. ¿Ok? Todas estas personas han salido de este ministerio. O sea, este es algo grande que Dios empezó a formar ya incluso. Yo digo que Dios empezó a formar desde antes de la fundación del mundo. Estuvo planeado parte de Dios. Y ahora vamos ya en la etapa esta de expansión. Estamos expandiendo, expandiendo. Mano. Tremendo. Así que a todos ustedes lo quiero ver ahí. Luis Arturo. Cristina Pacheco. A todos ustedes lo quiero ver colocado en esto. A todos ustedes. Y aquí estamos para apoyarlos a llevar eso. Bien, hermano. Bien. Ahora vamos a presentarles a ustedes una liberación. Esta liberación ya está, se ubicó en el nivel 13 del ministerio. Este ministerio tiene, la escuela tenía 11. Luego subimos a 12 niveles. Ahora estamos en el nivel 13. Esta liberación, creo que ustedes la analicen, dura hora y pico, pero es importante. Y ustedes van a ver desde el principio, desde el principio de esta liberación. Así que ustedes van a, intentamos que ustedes me apliquen todo esto. Apliquen todo esto. Así que vean esta liberación, por favor. Y me gusta y el señor, por su misericordia, en una iglesia, el 17 de noviembre me dio, me dijo que me daba el don de liberación. Y el año pasado yo le quería contactar con ustedes y no podía. Lo seguía mucho sus temas y los apuntaba a cosas que escuchaba, pero de repente los perdí. Y intenté estar en la escuela y tampoco pude. Entonces ahora fue bien sorprendente que el señor me da el don de liberación y de inmediato los localizó y de inmediato ya estoy en la escuela. O sea, fue algo muy sorprendente. Y yo decía, pues es que el año pasado no pude, los perdí, pero ahora mira, el señor me lo da. Y luego luego lo encuentro al día siguiente y me hablo y se hace lo de la escuela. O sea, fue algo bien que Dios abrió la puerta y yo sentí. Gloria Dios, por eso que. Bien, vamos a la liberación. ¿Usted me da el permiso de colocar todo en vivo, correcto, en Facebook, todo, correcto? ¿Cuándo? ¿Usted me da el permiso de colocar todo en vivo en Facebook, correcto? Ah, sí, creo que sí. Creo que sí. Amén. Porque yo sé que la honra y la gloria es para Dios. Yo sé. Entonces, está muy bien. Amén, perfecto. Para que la gente sepa. Para que la gente sepa que esto es necesario. Porque como dice la palabra del Señor, en Oseas 4-6, mi Pablo se pierde por falta de conocimiento. Entonces, yo sé de muchas personas, yo sé de pastores, de profetas, de siervos del Señor que están siendo atacados. Y si este testimonio sirve para todos ellos, yo estoy feliz de que el Señor tenga la gloria y la honra. Amén. Para que aprendan y lo hagan porque es necesario. Así es. Hacer lo necesario. Ojalá, hermano, así es. Ojalá, ojalá que todos, 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 todos tuvieran ese mismo sentir porque eso es una verdad absoluta ya. La gente debe hacer estas cosas y pronto lo hacemos de estas cosas. Para que la gente vea y la gente se vea. En esta liberación, para que vean ustedes la importancia de esta liberación, tanto que se ubicó en el nivel 13. En esta liberación, esta hermana fue libre sanada. La hija que estaba ahí también fue libre sanada. No fue un poco, no fue, fue un poquito complicadito. Pero ustedes van a ver cómo se solucionó el pequeño complique que hubo ahí. También, también fue sanado, liberado el esposo, ok. Con el esposo fue más complicado. O sea, a través de esta hermana que está ahí, el esposo fue liberado. Y el esposo en la liberación, te van a notar que no fue fácil que el esposo fuera libre. El demonio no quería que el esposo fuera libre. Y la razón que el demonio decía que con el esposo no, era porque el demonio usaba al esposo para mortificar la vida de esta mujer. Para que ni desarmara, ni que ofrendara, ni que fuera a la iglesia. Tremendo. O sea, lo usaba como un instrumento, como piedra de tropiezo, para que la hermana, que es mujer de Dios, no siguiera las cosas de Dios. Tremendo. Esa. Después de eso, también te van a ver de que la hermana, el mismo demonio diciendo, la hermana, la hermana que está ahí, ella tuvo una pérdida. O sea, tiene un vehículo, una camioneta, y fue chocada, ok. Y la camioneta dañada. El demonio lo dijo que él fue que hizo que el carro se dañara para dañarle la economía a la hermana. Esto es interesante. Ustedes van a ver en esta liberación, después que la hermana, todo eso es devuelto, ahora se le da el demonio a la orden de que también se conectara, porque esa liberación fue de aquí de Seattle, Washington, allá en México. México, se le ordenó que la hermana, que se conectara a ese demonio con todos los principados de la región de México, ok. Y se conectó con todos los principados gobernadores y le di órdenes, ok. Pero antes de ir órdenes, también le dije al demonio, ustedes van a ver en esta liberación, que el demonio, le dije también que todos esos principados gobernadores de todo México se conectaran con los restos de los otros países, con Venezuela, Estados Unidos, Europa, todo. Y el demonio ahí se rehusaba a conectarlo, porque decía que no, que no, sí podía hacerlo, pero no, que no, que no, que no, que no, que no, 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 que únicamente nada malo Venezuela. Tremendo. Entonces luego se, luego se, dándole órdenes ahí, y ustedes van a ver las órdenes que di, entonces después ellos, ahora sí, se conectaron con todos los países. Entonces, y van a ver en esta liberación, que la hermana, después de la liberación, ella, Dios, le permitió ver todo lo que pasaba con la hija, los demonios de la hija, los demonios del esposo, y también lo que los demonios, los principados gobernadores, hacían y están diciendo en todo el mundo entero, en la revolución que hubo, o sea, tremenda, tremenda, eso fue tremenda. Entonces, ¿cuál es el objetivo con esta, esta, esta liberación, con esta liberación, o esta enseñanza, para que ustedes, al entrar a usted estudiar, o está ya usted estudiando en este ministerio, ya han hecho nivel 1, 2, 3, 4, a medida que el nivel avanzando es un poquito más complejo, o sea, más dura la enseñanza, digamos, es más, es mejor la enseñanza, no mejor, o sea, es como más, casos más difíciles, y por eso estamos a nivel 13. Entonces, para que usted sepa, cuando usted haga el curso, usted también actúe así como actúo yo, o incluso hasta mejor, ¿ok? Ese es el objetivo, que usted aplique toda esta enseñanza, porque Cristo a nosotros nos da una, un polio de autoridad, pero tremenda en todo el universo, y hay que usarlo, porque lo tenemos. Entonces, esta herramienta es clave para que usted haga liberación, o usted vaya a conquistar en su iglesia, una cuadra, una ciudad, o todo el país. Porque se maneja así, manejamos principados gobernadores, ¿ok? Ahora, la última, una aclaración, usted que apenas está conectado ahí, ve esto, y apenas usted, usted no sabe casi de liberación, por favor, no se meta hacerlo, porque tú es un nivel, un nivel ya, digamos, no es un nivel, no, pero es algo que es muy grande, y tiene que estar bien preparado, y por eso son los niveles 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, y 13, para que usted, ya tenga usted una tremenda enseñanza, una buena estructura, usted en fundamento de liberación, que era espiritual, para que en esos casos, sea más fácil, así que van, es eso, ¿ok? Así que entonces, por favor, sin más interrupciones, quiero que usted vean toda esta liberación, es desde el principio, desde el principio, vean, por favor. Desde la liberación, y, o sea, porque estamos a armar batallones, todo esto ya, que el mundo no sabe estas cosas. Sí, de hecho, yo lo estuve, lo estoy compartiendo con personas que conozco, ahorita lo estoy compartiendo con unas personas de Perú, pastoras, este, porque yo sé también de situaciones por allá que, a donde quieran, pero, pues, ahora sí que lo comparto con las personas que, o contacto, que son pastores, y que les comento, y cómo ver, si lo dijo, adelante, yo encantada de saberlo, entonces le estoy pasando, para que también le dije que, que lo que estaba estudiando, y que estaba muy contenta, porque los localicé después de tanto tiempo, y que dentro de Dios se pusieron contentas, y dijeron que sí, que querían saber. Amigo. Bueno, bueno, vamos a comenzar todo su liberación ahora, hermana, su liberación, eh, usted le contaba a mí de que, la abuela de usted, la amada de usted, como el asunto, brujería, como el asunto. Sí, ella tenía altares, tenía altares, eh, salía a ranchos a curar, según a curar, yo, eh, a causa de lo que ella, yo caí, porque tuve muchos ataques, también, entonces, este, me dijeron que para que yo dejara de sufrir todo eso, esté restornada, porque me llevaban, y yo cerraba los ojos en los camiones, porque yo me quería bajar corriendo, cuando estaba el camión caminando, o sea, llegué a un punto, de que estaba ya casi loca, entonces, este, me llevaron a un centro espiritista, y yo, estuve participando en ese centro espiritista, este, seis años. Guau. Me dijeron que tenía yo que estudiar la doctrina espiritista, y en ese lugar, y una vez mi mamá y yo vimos cómo iba mi abuela por delante, y mi mamá pensó que andaba en sus negocios, y no, fue y se encerró en el lugar donde supuestamente me iban a curar, e hizo algo, y cuando ella se fue, pasó frente a nosotros, y ahí nos dijeron que ella había ido a tratar de perjudicar más a alguien de su familia, mi mamá se quedó pálida, y, o sea, no quería aceptar la realidad, y yo le dije, tienes que reconocerlo, diles que es tu mamá, y todos se asombraron ahí, que quién era, la única familia que estábamos ahí, éramos nosotras, y cuando preguntaban, mi mamá no quería decir, y yo le dije, diles, porque como quiera van a saber, entonces, yo creo que ella hacía cosas malas, en ese tiempo yo pensaba que eso era bueno, pero ya, pues con el tiempo supe que no, era, entonces, este, ella fue ahí, a tratar de, de terminar, eso fue lo que dijeron en ese centro espiritista. Ya, entonces, bien, bien, su abuela está muerta, correcto? Ya, sí, ya murió. ¿Y tu mamá? Mi mamá vive. Ok, ¿tu mamá es cristiana? Pues sí. Pues sí, no. Pues, se ha aceptado a Cristo, pero, la realidad es que, no creo que sea. Ok, bien. Yo me imagino que hace por lo mismo, de lo que trae ella de su mamá. De hecho, no hemos tenido una buena relación, pero yo antes lo tomaba de otra manera, ahora sé que, ella también ha sido víctima de todo eso. Así es, bien, 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 ahora me subí, porque vamos a hacer liberación completa, ve, completa. En la, su hija, su hija que está ahí al lado, eh, te intento sustituir a la vida, correcto? Sí, ella hace un año, hace un año, en varias ocasiones lo intentó, pero como yo, este, yo oraba, y le decía, señor, yo la veía mal, y yo oraba, en las madrugadas, a las tres de la mañana, me ponía allá, me postraba, y yo decía, señor, es que tú me tienes que dar una respuesta, porque tu palabra dice, Y yo te responderé, y tú estás asegurando una respuesta, y así estuve varios días, varias noches, hasta después de una semana, me habla una pastora, y me invita a un servicio, Y yo estaba esperando esa respuesta, y yo pensé, yo tenía otro compromiso, entonces yo me quería ir al otro compromiso, para no quedar mal, dije, no, yo estoy esperando la respuesta de Dios, entonces yo me voy para acá, Y la llevé, y empezaron a deshacer espíritu de muerte, yo me quedé sorprendida, y dije, pero porque el tienen, porque dicen eso, cuando llegamos a la casa, mi hija siguió, inclinada, su cabeza, triste, y de repente se levantó, y me dijo, sabes que mamá, el diablo me quiere tener así, y dice, te voy a decir algo, y dio tres pasos a la mitad de la cocina, me dijo, la verdad, yo me iba a suicidar, Estamos hablando de un sábado, fue el culto un sábado, ya nada más pasaba el domingo, y ella me confesó que el lunes, ya dijo ella, ahora sí, ya es definitivo, de lunes no pasa, eso me dijo, y pues me sorprendió, porque yo, pues no sabía, ya no habla mucho, no es de mucho hablar, y me lo confesó, me dijo que ella intentaba suicidarse, yo lo he intentado a ver en la escuela, pero que ya ella se había puesto esa meta, de que así de lunes no pasaba, así me lo comentó, ok, muy bien, ya que usted, vamos a empezar a liberación, ya que mamá, que esté tranquila, y esté tranquila usted, eh, ser los ojos, ahí suya, que suya, que vea lo que pasa, yo que, para que suya, también se vea, aprenda, ok, bien, sí, yo creo que le doy el teléfono a ella, para que lo, o a mi esposo se lo doy, puede estar, que si ya tenga el teléfono, si puede tenerlo, ok, es porque tengo que eso, que bueno, hermano, mi hermano, que va a haber visto una liberación, hay que en vivo, que va a empezar ahorita, y compartan, 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 ¿listas? sí, bien, cerro su hermana, y respiro unas cinco veces, creo que se relaje un poco, relajaba, ya empezó la liberación, ya empezó a ir escrito, eso a liberar a usted ya, santo, el Espíritu Santo de Dios, como siempre, liberando a usted, Señor, también va a decirte años, mi Dios, en victoria, libres, y su hijo, en tu mundo, Señor, fue tan bueno, tu bicicleta extendida, Jesús, ya empezó a liberación, estamos en tu presencia, rey, no, Señor, como siempre, liberando, como siempre, ok, el Espíritu Demoníaco, relacionado con la abuela, creo que eres el que manda más, ay, no, demonio, ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, se cortó, ay, Dios mío, bueno, hermano Elizabeth, bueno, yo creo que empezó a ir, va a empezar y se corta, ay, ay, ya, vamos a seguir, vamos a seguir, ¿ustedes creen que eso es casualidad? es casualidad, mi hijo, ¿ustedes lo, de modo también gusta, también manejan la comunicación, la internet, los celulares, los whatsapp, ¿qué pasó, no, qué pasó, se cortó? si, se cortó, se cortó la llamada, bueno, sigamos, cierro, por favor, ay,